Jiricol ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Durisana Limpin SeleccITY 1 15 15 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué ha pasado con tu voz? Remind de mi voz. Remind de me de algo.... ¿Qué? Ok, un trigo. ¡Hola! Guess I always knew the stew is coming Subscribe, like and comment I'll see you in my next vlog Bye 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 Subscribe